Mordisco, que es... Mordisco, ya lo tengo. Ah, y malicioso. ¿Nada más? Dios, auscuras. Auscuras, auscuras. A ver, no, vale. Oscuras. Ascuas. Ascuas de fuego, auscuras. Ascuas de fuego, sí. Ah, después al 15, potasio, algo así. Portazo, portazo. ¡Po-Po-Po-Taxio! Chicos, tengo que tener más miedo de los Pokémon tipo Dragón, porque ellos también pueden tener Furia Dragón y... Furia Dragón es One Shot. Sí. Sí sabes que hace Furia Dragón, ¿no? No. Me bajan 40 veces, sí o sí. ¡Es tu mentor! Vale, te lo juro, no tengo cero idea de Pokémon. ¡Gracias por ver el Pokémon! Gracias.